Baby, a veces no te entiendo El tiempo sigue corriendo Me vienes a la mente cuando aprendo Pero picheo y no me envuelvo Conocí a mujeres como tú Que adoran que le rueguen No puedes negar que ninguna como tú Tú eres única en tus redes Yo sé que sin forzar Tú eres mía Que quieres que te diga todo lo que te haría Como dos coronas conmigo anda crecía Y aunque todo sea una travesía Yo sé que sin forzar Tú eres mía Que quieres que te diga todo lo que te haría Como dos coronas conmigo anda crecía Y aunque todo sea una travesía Come second to the none Tell me babysita Better than the supermodel Don't think that we don't see ya Don't think we don't see ya Make your way to me Puerto Rican, Colombian But we could never be All day in the morning Then I told her Buenos Dias Let her spin some chains Cause she fuck with me for real She sat over heels But they my mate to sign me I need me today And not mañana I don't think about her no more You don't think about him what for First class flights headed to the shores We got the whole country to explore You say que sin forzar Tú eres mía Looking for a baby to spin the legacy on No one even deserves you other than me Depending on if you're even talking properly Y yo sé que sin forzar Tú eres mía Que quiere que te diga todo lo que te haría Como dos coronas conmigo andas que decía Y aunque todo sea una travesía Di, di, dime a ver Soy el causante de que te haya olvidado de aquel Si quieres prender, tígame al cel Dime a ver Tú y yo juntos ver la playa en el amanecer Quererle poder Subir un post para que todas se muerdan Que sepan que yo soy tuyo y una más Que la maldad conmigo te andas entrega Que soy yo el único que te puede domar Yo sé que sin forzar Tú eres mía Que quiere que te diga todo lo que te haría Como dos coronas conmigo andas que decía Y aunque todo sea una travesía Yo sé que sin forzar Tú eres mía Que quiere que te diga todo lo que te haría Como dos coronas conmigo andas que decía Y aunque todo sea una travesía Baby, a veces no te entiendo El tiempo sigue corriendo Me vienes a la mente cuando aprendo Pero picheo y no me envuelvo Conocí a mujeres como tú Que adoran que le rueguen No puedes negar que ninguna como tú Tú eres única en tus redes She's so rude She's so rude I love her body What it cost Oh My love is not for the weak But girl, that's what it cost I cook it, that's what it cost But girl, that's what it cost She's so rude She's so rude She's so rude I love her body I love her body Let me out What it cost Oh My love is not for the weak I love her body She's so rude I love her body I love her body But girl, that's what it cost I love her body I love her body Gracias.